Una reconocida revista internacional publicó el martes que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, había comprado parte de una isla en Hawái por 100 millones de dólares. La publicación señala que los nuevos predios de Zuckerberg tendrían un diámetro de 283 hectáreas en las cuales desea construir un refugio para su familia. El terreno está ubicado en la isla Kauai y posee una playa de arena blanca y una antigua plantación de azúcar.